Si la han escuchado o no, esta es para el único ser humano fiel, trabajador, de cara bonita y pito largo. Esos somos los hombres, solo son los hombres fieles. Entonces, esa quiero que se la dediquen a aquella mujer que ama, que quiere, que adora, a la única que le podrían decir, ¿sabes qué mi amor? Yo solamente sé que te amo. De esas no... Por primera vez, en vivo, sé que te amo, y el grito de las solteras, la mano arriba. ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! Escúchalo, cántalo. Yo no conocía tan mágica sensación, hoy sé que te amo. Sí, poco a poco yo, me fui adorando, hoy sé que te amo. Eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol, y eres mi sol, y eres el aire que respiro. ¡La cantamos! ¡Sos! Y poco a poco yo, te quedo orando. Alguien como tú, me encanta. Y poco a poco yo, te quedo orando, hoy, mi alma y mi corazón, son para ti. ¡Ey, grito! Con esta rola, le dices a esa mujer especial, que la amas, que la quieres, que es todo para ti. ¡Desastro! ¡Eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro yo. Y poco a poco yo, eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo, te quedo orando, alguien como tú, me encanta. Y poco a poco yo, te quedo orando, hoy, mi alma y mi corazón, son para ti. Y el grito de las mujeres fieles, y los hombres trabajadores, la mano arriba, que, 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 que sabor, que sabor, pero que sabor. ¡Ya se va!